Salón de Bahía del Patio, el mejor lugar para bailar Salón de Bahía del Patio con el grupo que está La Sonoría de Maestros de Estrellas, el mejor lugar para bailar en Aguascalientes Yo lo pude colocar con lo que yo soy mis amigos Hoy estamos, hoy sábado, 6 de julio de 2024 Yo me voy a celebrar con la voz, gracias a Dios por la vida que tengo En el mejor lugar para bailar, y aquí tenemos a una amiga maravillosa Virginia, ella me irá a bailar, Virginia de la Fuerta Se humilla y se presta la voz, yo lo hago público, lo que hago lo que yo soy Y acuérdense, hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado a mí Me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo Y hay personas que me han pedido la bendición Yo lo hago público, mis amigos Acuérdense, esperen Dios que necesito apoyo a todos los ojos Vamos a estar en la estratega de Aguascalientes Y a todos los abogados de Aguascalientes Principalmente al licenciado Sergio de Defino Vargas Y espero Dios que el licenciado Sergio de Defino Vargas Llame a solucionar el robo lo más pronto posible Yo hago público La juez padre del robo en Nora Arroba Cava de Morena En Aguascalientes Acuérdense que teníamos reuniones Y no queríamos nada con Nora Arroba Cava Aguascalientes Hay varias personas que se han muerto Hay varias personas de las reuniones que teníamos que se han muerto Yo soy yo un hijo de prensa de la voz Yo lo hago público, lo que hago es lo que yo soy Yo un hijo de prensa de la voz Nora Arroba Cava de Morena Es la culpable del robo que me hicieron a mí Hace más de 7 años Y espero en Dios que el licenciado Sergio de Defino Vargas Llame a solucionar el robo lo más pronto posible A mí me robaron Hace más de 7 años y me robaron 3.800.000 pesos 55.000 dólares Y 33 cámaras Y muchas otras cosas más que me robaron Yo soy yo un hijo de prensa de la voz Y espero en Dios que el licenciado Sergio de Defino Vargas Llame a solucionar el robo lo más pronto posible La culpable del robo es Nora Arroba Cava La culpable del robo, mis amigos Es Nora Arroba Cava Acuérdense Teníamos reuniones de Morena en Aguascalientes No queríamos nada Con Nora Arroba Cava No queríamos nada Con Nora Arroba Cava Y resulta que se han muerto muchas personas En las reuniones que teníamos Si alguien sabe hacer las cosas Para que la gente se muera Y Nora Arroba Cava Nora Arroba Cava No queríamos hacer las cosas negativas Para que la gente se muera Mis amigos Tengan mucho cuidado Las personas de Morena en Aguascalientes Tengan mucho cuidado Por Nora Arroba Cava Que ya se las cosas negativas Que ya se las cosas negativas Para que la gente se muera Y espero en Dios Que el licenciado Sergio de Defino Vargas Llame a solucionar el robo Yo apoyo a todos los grupos musicales De San Andegas y Aguascalientes Y a todos los abogados Principalmente al licenciado Sergio de Defino Vargas Yo nunca le he cobrado Yo nunca le he cobrado Al licenciado Sergio de Defino Vargas Y espero en Dios Que ya me solucione el robo Que me hicieron Hace más de cien años Y la culpable del robo Que Nora Arroba Cava De Morena en Aguascalientes Yo soy señor Doña De Defino Vargas Yo no hago público Lo que hago y lo que yo soy Y espero en Dios Que el licenciado Sergio de Defino Vargas Llame a solucionar el robo Y la culpable del robo Es Nora Arroba Cava De Morena en Aguascalientes Yo soy señor Doña De Defino Vargas Hoy sábado 6 de julio de 2024 En esta ronda va en el patio El mejor hogar para bailar Y aquí tenemos una amiga maravillosa De las huertas Virginia Yo no era de proclavo Y espero en Dios Que el licenciado Sergio de Defino Vargas Ya me solucione el robo Que me hicieron Hace más de 7 años Y acuérdense La culpable del robo Es Nora Arroba Cava Teo Núñez Después grabó Toda mi vida Hago algo por alguien Yo nunca he tenido problemas Yo nunca he tenido problemas Toda mi vida Hago algo por alguien Teo Núñez El periodo que la voy Yo la voy con el que hago Y lo que yo soy Saludos a todos Teo Núñez Espero que la voy Gracias a Dios Que el licenciado Ya me solucione Lo más pronto posible El robo que me hicieron Hace más de 7 años Teo Núñez Del periódico La Voz Que el licenciado Sergio de Defino Vargas Ya me solucione El robo que me hicieron Hace más de 7 años Y la culpable del robo Que Nora Arroba Cava De 1 y 10 Pero con la voz Yo no lo pude colocado Yo que yo soy Toda mi vida Hago algo por alguien Gracias a Dios Le doy por la vida que tengo Toda mi vida Hago algo por alguien Y espero en Dios Mi licenciado Sergio de Defino Vargas Ya me solucione El robo que me hicieron Hace más de 7 años Y la culpable del robo Es Nora Arroba Cava De Morena En Aguascalientes Teo Núñez De 1 y 10 Pero con la voz Toda mi vida Hago algo por alguien Yo nunca he tenido problemas Adónde baile El patio Teo Núñez De 1 y 10 Pero con la voz Y espero en Dios Que el licenciado Sergio de Defino Vargas Ya me solucione El robo Lo más pronto posible Y la culpable del robo Es Nora Arroba Cava De Morena